¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo video de Free Fire En el video de hoy nos encontramos acompañados por Olmos ¿Qué onda? Porque nos hemos sacado una partidaza en el nuevo modo nocturno Bueno, no es nuevo, ya lo habían metido Pero lo implementaron en este periodo de tiempo Y la verdad es que nos sacamos una partida que te la bañaste Así que nada gente, quiero pedirles un favor Olmos está a nada de llegar a los 100.000 suscriptores Así que si van y se suscriben, nos harían muy felices tanto a él como a mí Y pues nada gente, ¿Quieres decir algo Olmos? No Así que nada gente, yo ya no digo más Espero que les guste mucho este video Y si ustedes creen que este video se merece un like Vamos a intentar llegar a 15.000 likes en este video Por la partidaza con el AW Así que nada gente, yo ya no diré nada más Y los dejo con el video Ahí está, aquí, aquí, vente, vente, vente a los dos, los dos al puño ¿Dónde, dónde? Aquí Se escuchan puños, aquí está uno Ahí hay dos Olmos Le bajé 100 Ay no, le bajé 100 al de karate Al de karate le bajé 100, eh El de otro ya está nada Buena bro Y yo estaba nada de morir No tengo, ah tengo uno, ten Ten, ten, ten Vale Necesito arma bro Acá hay otro medquito Olmos Aquí Del otro lado Pero gánalo igual Para que te lo lleves Uh, allá enfrente hay uno en 15 No manches, yo sin arma En las casitas de allá hay uno Voy a subir al granero Me la voy a jugar Porque No manches, aquí viene uno Uh ¿Dónde, dónde? Aquí uno, aquí uno, cuidado eh Cuando entres aquí ¿Arriba o abajo? Está abajo, está abajo Uh, me dieron desde lejos No, súbete granero Ven Me voy contigo Ven, ven, ven Aquí te dejo los medquitos Cúrate Ya tengo dos yo Ah, ok Pero aguas Bro Uy, están andando ahí Bro, nos tenemos No, aquí está No Vente, métete, métete No, son dos No Ya me la he reventado Te la bañaste Te la bañaste No 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 Solo vino uno No, aquí está el otro Ok, ok, ok Déjame agarrar a W Por favor Lo bajé, lo bajé Buenísima, bro Uy, ya tengo a W Voy Lo remato En ese es su compañero Viene aquí, viene aquí, creo No, soy yo, ese soy yo Aquí cayó ¿Dónde? Aquí adentro cayó uno Uh, aquí está Me bajó a puños No puede ser Me va a bajar a puños Sí, también No, me van a matar Lo maté Buena, buena, buena Viene gente, viene gente No, salte, 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 Olmos No, te dije que te salieras, bro Ya me iba a salir No, no, no Trae uno del AW No, es el del AW Le dice, le dice No, es que te van a bajar a puños ¿Cómo quedó, Velo? No veo Quedó acabado ¿Qué puede? No, ah, ahí viene este Está un tiro, está un tiro Vale, bro, volteate y disparale Buena Buenísima, bro No, ah, ¿te mató? Sí ¿Cómo quedó? A ver, ¿cómo quedó? Ah, no pude ver No, cuando lo bajaste quedó así A ver Ahorita ves el video A ver Me quedé así, era A ver, buena Si escucha gente que yo no escucha Me dice, bro Acá yo no, acá yo no Dale, dale Una mera cabeza Es tu momento Viene a así de rápido Vamos con el equipo En lo que estoy buscando En lo que estoy buscando No está a la izquierda Ahí por ahí No está, por ahí No, eso No ¿Quién sabe dónde estará ese cuerpo, bro? Porque no es el honguito Pero si quiere comer el honguito Ok, supongo que De plantation Ya no hay gente Acá hay uno Acá hay uno Está dentro de eso, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Dónde? Por aquí, por aquí Se escucha No Yo tengo el bífono Si no se escucha Está dentro de eso ¿Qué? Se eliminó uno Sí, creo que se eliminó Por la zona Pero sí escuchaste, ¿no? ¿Se escuchó algo aquí? Sí, yo pensé que estaba Allá dentro Campeando Aquí hay gente Aquí hay gente Un momento, Alex El otro, el otro, allá Buena, bro Fíjate si mataron Con los que estaban peleando Creo que sí, mira No, no, no Ya no voy a lootear No ocupo nada Creo que sí lo mataron Creo que era esta caja De muerte de aquí En la garita No hay nadie Puede que sí No, creo que no Ahí hay uno Ahí hay uno No, bro No, bro Se las di muy lejos ¿Se metió esa casa? Sí ¿Se va a dar por la ventana? Sí, lo veo Ahí está, ahí está Se está apurando Abajo, creo que hay uno En las atrás De las vallas Esas No No, creo que no Ahí se va a quedar A campear Ah, lo veo Ah, se esconde, bro En la cabeza Sí, lo tenía para darle En la cabeza Se eliminan otro No puede ser ¿Por qué se eliminan? Ahí está, ahí está Ufa Vale, bueno Acá arriba hay otro Acá arriba hay otro ¿Todo antes? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Buena Sí, mueve Sí Casi la mitad GG, crack 9 y la tuya Como si contaras De mi equipo 10 Matamos a la mitad De la partida Le quité 100 Muerto Bueno, abro Mataron a su amigo ¿Verdad? Baje por la antena No manches Me dieron Uf 150 Espera, espera, espera Estoy tocado, estoy tocado Olmos Ay, no También aquí Vale, maté a uno Espérate, me dieron de aquí Olmos Uy, lo veo Es un bot Es un bot No pelees contra él ¿Dónde están? Uy, es que tenemos Por todos lados Sí, vente Súbete a la garita Ah, lo veo, lo veo 100, le quité 100 Buena Lo remato El otro está ahí arriba Sí 150 Muerto Buena, bro Qué bueno eres Vale, ¿cuántos kits llevas? Tres Eh, hay una acá abajo Aquí hay una acá abajo No mames Voy a morir Olmos No, le di No, morí 150 Bueno Vamos a dúo Cuánto espada Sí, sí, sí Está muy fácil El loco No, no, no No, no 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 ¡Suscríbete!